Ok, ahora sí, porque se me olvidó hundir el botón de grabar, somos ahora sí, con Sara Poles de Hi-True. Verifica bien que estoy grabando. Sí, ahora sí estamos grabando, ahora sí. So, la primera pregunta era, how did you get into art? Art, pues, como te dije ya, muchas cosas me influenciaron, los commercials estos de los 90's que vendían cosas de arte. También había un programa, actually, out of the box, que era muy bueno y tenía muchos arts and crafts, como María Chusema acá, en Puerto Rico, que también lo veía. Siempre me gustó el arte, todos los colores. Te habías mencionado a tu abuela también. Mi bisabuela fue la que era, lo de costura, ella fue la primera persona que vi cosiendo y me gustó mucho y quise aprender. Y eso es como te aventuró, te metiste en hacer las vestigios. Sí. Ok. Y el fashion como tal fue, ¿de qué más? Pues, una vez empiezas a hacer ropa, quieres seguir experimentando, hacer diferentes patrones, otras técnicas, porque la realidad es que un mundo infinito no termina. Y siempre uno aprende algo nuevo a diario, no es como un oficio que te queda sin aprender. Y fashion is always evolving with everything, with everything that surrounds us, eso evoluciona. ¿Te había preguntado antes de empezar a grabar, any other mediums? Y me había mencionado pintura y fotografía. Pintura y fotografía, sí, me gustó mucho. Sí. Quiero ver cómo lo puedo implementar todo junto y unirlo. Obviamente la fotografía pues la puedo ya unir, pero la pintura me gustaría expandirla. ¿Te gustaría eventualmente añadirla a tu vestigio? Sí. ¿Te gustaría añadirla a tu vestigio? Esos que me inspiran, las series me inspiran, la gente también. Como te había comentado, puedo ver a alguien y mirarlo y decir, esta ropa se le va a dar vida a esa persona. ¿Es eso también como te obtengas tus tatuajes o son los más personales? Son más personales. ¿Mira? Sí. Asumo que la tijera es por lo de... La ropa. La altura y eso. Sí. ¿Y el de té? ¿Por qué te gusta el té? Me gusta tomar el té, sí. Este... Te voy a preguntar ahorita sobre el creative process... Eh, mira quién está ahí. Mira ese bacalao. ¡Sadi! El creative process y las técnicas. Pues... El proceso creativo es uno bastante... No toma tanto tiempo en la realidad. Yo voy recopilando ideas por ahí y quizás luego las uno. Pero lo que sí toma tiempo es las técnicas. ¿Cómo las voy a querer? ¿Cómo quiero que se vea algo específicamente? ¿Cómo lo voy a construir? ¿Cómo te reflete a ti en tu alrededor? Eh, fíjate, sí. Tiene bastante personificación de lo que me rodea. Muchas veces... Mi entorno influye mucho en lo que creo, eh... Ya que es bastante personal como que crear también. Siempre, si compras cualquier cosa que alguien lo creo con sus manos, va a ser un pedazo de ti, no importa. O sea, que sea, joyería, ropa, comida... Siempre va a tener algo personal de lo que esa persona estaba pasando en ese momento específico en su vida. ¿Tú también eres, tú también eres de aguada o aguadilla? Eh, vivo en moca. ¿De moca o aguadilla? Yo soy más aguadilla, no. Ok. Ok. Eso que es obligado a lo que es la vida playera, pues. Sí, sí. Me motiva, me motiva. Yeah. Nice. Este... Te ha preguntado sobre el estado de las artes en Puerto Rico. ¿Qué piensas de cómo está lo mainstream, lo independiente? Pienso que está surgiendo un boom. Uh-huh. Eh... Pero, pues, que con esto también lleva... Lleva muchas cosas y muchos cambios. Hay que seguir innovando porque... Mucha gente también le ha pasado que... Que... Alguien aprende una técnica de otra persona y la sigue replicando cuando... You know. Esa persona se fue a jola, creó y todo. Eso sí está ocurriendo mucho en la escena. Eh... Me gusta mucho que está haciendo un boom. Pero debe haber también un tipo de... De acuerdo moral. De que si alguien hace un trabajo así, no... No deberíamos quitárselo de esa persona. O sea. Sí. Quizás como que... Recognize... Dale... Sí. Quizás darle el crédito. Como que dice esto... Por esta persona también. Ok. Got you, got you. Entonces... Te quería hacer... Quizás no es más específico, ¿verdad? Pero... El estado de las mujeres en el... En la escena artística. Hay muchas. Hay muchas que están haciendo muchas cosas bien bonitas. Y... Estamos floreciendo más aún después de María. Ok. So... ¿Alguien shout-outs que quieras mandar por ahí? Realmente gracias a todos los que nos apoyan. A mí, Ray True. Un team que está creciendo. Me gusta el team. Tengo a Alejandra que es mi modelo. Kat también. Carolina. Muchas otras más, ¿verdad? Que hay fotos de ellas. Mario que ahora nos está ayudando con los diseños gráficos. Gerardo que nos está ayudando con la fotografía. Y mucha gente que también siempre colabora con nosotros. Las malcriadas. Tú también que siempre nos ayudas con esto. So... Hay mucha gente que es parte del equipo de Ray True. Y nos ayudan demasiado. Pros y contras. ¿Qué has encontrado al ser independiente? Pros. Puedes escoger tu horario. Contra. No siempre quieres trabajar. Este... Y... Pues depende mucho también de la gente. De pronto que se mueva. Pero... Definitivamente puedes escoger tu horario. Ser un poco flexible. A veces se pone medio contra cuando ya se convierte. Se siente como un trabajo regular. Y ahí es cuando tú paras y dices no. No hay que tomar un break. Porque a veces sí uno lo puede tomar bien a pecho. Y te pones ahí a trabajar como de ocho a ocho. Ocho horas así. Y ese es el pro, ¿verdad? Que tú puedas escoger tu horario. Y hacerlo como... Con una comodidad. Sí. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Lo que llevas en la serie. ¡Guau! O la peor. Cualquiera. Todas han sido buenísimas. Fíjate. Siempre me gusta venir aquí. Mayagüez definitivamente es uno de los mejores sitios. Siempre es un pensamiento distinto que se amplía. Quiero decir que también lo que ha sido el colegio Mayagüez. La gente que conocí cuando estudié aquí medio semestre. Siempre me han influenciado demasiado. En lo que es el proceso y todo. Estas ideas son que vengo recopilando hace varios años. Que yo ni siquiera sabía. Pero así ha pasado. Ok. ¿Cuál tú dirías que es tu meta como artista? Y empresario independiente también. Porque estás haciendo mucho. Quizás expandir más y poder contribuir a lo que sería el empleo puertorriqueño. Ok. Sí. Poder... No tener tantas corporaciones norteamericanas aquí. Sino también de nosotros. Tratar de hacerlo más local. Sí. Definitivamente eso es algo que miro bastante. Además de terminar el dibujo y hacer este podcast, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Friando a mis espos juegos. Y pensando cómo voy a montar todo esto. ¿Para arte en la placita? Para arte en la placita. Ok. ¿Qué es el próximo en cuestión a Hydro? ¿Cuál es la próxima meta? Una colección de dos mil diecinueve. ¿Tienes algún sneak peeks o algo que puedes decir sobre ella? Va a ser vibrante. Vibrante. Sí. Describe it vibrante. Ok. ¿Es que eso significa colorante, tal vez? No sé. No. No sé. No lo interpretas como quieras. Ok. ¿Algo más que quieras decir? Quizás para la gente que escucha esto eventualmente. Que emprendan. Y que no tengan miedo. Porque eso siempre nos aguanta. A mí me aguanto muchos años. So, yeah. Cool, cool. Pues con eso se llama Fancast Episode I Don't Know What. Pero el enfoque es Sarah Hytru. O Sarah Paulette. Sarah Hytru. No hay problema. Yeah. Sarah Hytru. Cool. Fancast out. Sal忘 grund... Ven.